... Colegios en pésimo estado, plantas físicas en graves condiciones, hacinamiento y baños inservibles, son algunos de los problemas que se denuncian desde Arauca. Tito. A cinco kilómetros nos encontramos del complejo Cañolimón-Coveñas, donde se han extraído miles de millones de barriles de crudo. Este es el Colegio San José de la Pesquera, que cuenta con más de 400 estudiantes hoy. Los estudiantes no cuentan con profesores de sociales, de química, de matemáticas, la carencia de pupitres, de internet, pero como si todo esto fuera poco. Esta es la batería sanitaria con la cual cuentan ellos desde hace más de 25 años. Pedimos a ustedes que pongan sus ojos en nuestra institución educativa, para que se dé solución a nuestros problemas. Nosotros también somos colombianos, nosotros también merecemos una educación digna y de calidad. Para Caracol Noticias les informó Tito Prada, porque el periodista soy yo. Y si eso pasa en Arauca, en Planeta Rica, Córdoba, la situación no es muy diferente. La institución educativa, Sergio Martínez, también tiene muchas cosas complicadas. Aquí está el reporte. Mi nombre es Luis Pedro Conde Botero, estoy con mi compañero Guandalín Mejía. Nos allegamos ante ustedes por la necesidad de una pronta solución de nuestros problemas. Tenemos cuatro problemas que nos están afectando en nuestro desarrollo estudiantil y necesitamos una pronta solución. Tenemos cuatro puntos a tratar, los cuales son, uno, que siempre tenemos que tomar las vías de hechos, ya casi hace 12 años, porque siempre prometen y nunca viene el bus puntual. Siempre tenemos que llegar hasta estos límites. Otro es que fuimos retirados del país sin ninguna justificación. Hay estudiantes que tienen que viajar de aproximadamente casi dos horas para poder llegar acá. En el año 2016 se hizo una millonaria inversión en internet y en tablets, lo cual no está funcionando. También muchos estudiantes se están viendo afectados porque hay pocas aulas de clases. Nos estamos viendo en la necesidad de laborar fuera de las aulas, con temperaturas hasta de 35 grados y nos afecta a muchos. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos su video desde cualquier parte de Colombia, porque nosotros somos su canal.